Hola mis amores, les cuento que estoy con Dani y es el momento más feliz de mi vida y les cuento que también es súper súper tarde en la noche entonces este video va a ser así como todo susurradito y vamos a responderles un montón de preguntas mientras nos desmaquillamos para dormir Pregunta número 1 ¿Cuál es su película favorita? ¿Cuál es su película favorita? Ay, qué tal No, no soy un panda Bueno, de películas animadas mi película favorita siempre ha sido Por Siempre y será Atlantis Justo estábamos hablando hace un ratito cuando me estaba maquillando y me estoy desmaquillando inmediatamente y es el dolor ¿Qué se la ha repetido? ¿Cuántas veces? Muchas Yo me sé los deólogos en inglés y en español Imagínense, eres el nivel de de esta sensualidad de mujer Mi película favorita es que tengo muchas películas favoritas La favorita favorita para sentirme bien Ratatouille Porque me hace sentir que puedo lograrlo todo Yo nunca me lo he visto completo Otro video destruyendo nuestra amistad No, mi película favorita así como de personas Bueno, tengo dos Bueno, tengo dos Las dos son muy diferentes Una es Dos extraños en un tren que es de Hitchcock Es muy buena esa película O sea, la forma en la que construyo el suspenso y la historia es muy buena Y la otra, la ridícula es Ice Princess de Disney Porque la película es como la historia de mi vida Así que Solo que yo no tengo triples Pero Prácticamente Prácticamente Pero pues kind of Hay una para llorar y que me encanta Es Mi nombre es Khan Es hermosa ¿Te la tienes que decir? No, yo no lo he visto Es hermosa Es un llanto horrible Pero es Khan Desde la epiglota Mi nombre es Khan Khan Si se la ven Van a entender por qué somos De hecho, si nos ven Van a entender por qué somos ¿Cómo hicieron para crecer en Instagram? Yo me siento tan chiquitita Yo también La verdad Mandando gente desde mi YouTube A Instagram Porque que La gente que me conozca en Instagram No sepa de mi canal Es como Dos personas Y ya Literal Creo que igual Y porque de hecho Mi engagement en Instagram Es muy guayito Y mis seguidores de Instagram Como que fluctúan mucho O sea Como que Diario subo 10 Y pierdo 10 No me quiero quitar el brillo Porque vean Me veo como una princesa Y ahora ya no soy princesa Dice ¿En qué momento dejaste de batallar con tu peso? Y decidiste empezar a trabajar tú Punto suspensivos Autoestima Pues Yo creo que eso ha sido algo Odiando a su cuerpo Que llega a un punto En el que uno dice Parse nomás O sea Es mi cuerpo Y solo tengo uno Tengo dos opciones Voy a amarlo Odiarlo O sea Es como tu casa Ahí en la que vives No lo puedes odiar O sea Bueno Mi respuesta ahí sería Intentar Porque O sea si uno Bueno Intentar pero en serio Que uno diga Ok voy a hacer esto para sentirme mejor O voy a parar de pensar en X cosa Por ejemplo Cada vez que me veía al espejo Siempre pensaba como algo negativo Y dije No lo voy a volver a hacer O sea Cada que me vea Tengo que pensar siempre en algo positivo Aunque me tenga que obligar a hacerlo Y hacerlo activamente Empiezas como Después a hacerlo ya Inconscientemente Y ya no te sientes tan de la verga Con tu cuerpo Sí Total Y la terapia Vayan a terapia todo Y también encontrar algo Como que les guste mucho De su cuerpo Y como que resaltarlo A la A la X potencia Digamos por ejemplo A mi me gusta mi cara Entonces que hago Me maquillo para que se me vea más potra Eh Que otra cosa hago Empecé a patinar Entonces digamos Como que Hay uno Por ejemplo A mí me gustan mis piernas Entonces ya patinando Obviamente iban a coger más formita Y etc Entonces Eso también ayuda mucho Miren la cámara de Danio O sea Me veo en alta definición Y son Las 10 y 47 de la noche Parce En esta cámara No se ve feo En alta definición O sea Yo cuando la empecé a usar Yo era como De verdad Soy así de fea ¿Con qué productos Te cuidas el rostro? Momento de pausa publicitaria Probé este aceite Y me cambió la vida Es de la marca botánica Serum reparador nocturno Con vitamina C Es hermoso Y me tiré la piel brillante Aunque las ojeras No me las quita nadie jamás Yo Bueno yo soy Solo Hydro Boost De neutrogena Por siempre Y voy a decir Neutrogena 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 Siempre esa crema La amo con mi alma Eh Uso El contorno de ojos De Tony Moly O el de Vitu Y Me gusta usar por las noches El aceite de Uva de Raquel Esta cosa Saca el maquillaje Lo más de lindo Pero no sé si es que Le guardé humedaje Pero huele a pedo Que ustedes no saben A ver aquí Horrible Aplicaciones para editar Videos y fotos Premiere Photoshop Y Live Literal Ah bueno Aplicaciones de celular Para editar fotos Para Instagram Photoshop Y Live ¿Tienes Photoshop En tu celular? Sí Me siento excluida De algo Fomo Mami ¿Qué está pasando? Yo Lumia le iba a decir ¿Cómo es que se llama? Live room Live room Sí lo uso Ah también uso Snapseed Que me parece fácil de usar ¿Cómo empezaron en YouTube? ¿Por qué Les gustaría seguir Por mucho tiempo En YouTube? Ah Yo empecé Porque Veía mucho YouTube O sea yo consumo Muchísimo YouTube Y veía ¿Cómo se llama? En ese tiempo Se llamaba Miss Chivius Miss Chivius Bueno Y ahorita se llamaba Julia Graff Y me encantaban sus videos Y yo era súper fan Y yo decía Ah yo quiero hacer un video Yo quiero hacer un video Y luego en la universidad Un compañero me dijo Ay te pareces a Adele Y yo Leca Leca ¿Cómo cómo 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 Entonces hice un video Maquillaje de Adele Y solamente era Polvos Smart Y un delineador No me hice cejas Sombras Nada O sea Polvos Y un delineador Y yo era Adele Entonces Y lo dividí en dos partes Convente a ella Convente Lo dividí en dos partes Porque no podía editar Entonces era como parte uno Entonces era que el polvo Parte dos Es delineador Qué brillante No De hecho No No ¿Cómo empezaste No? Yo empecé haciendo videos Junto a uno de mis mejores amigos Que es Juan Que si ustedes a mí me conocen De hace más de dos años O tres años Ustedes conocen a Juan Y probablemente vieron los videos con él Pero antes de tener este canal Nosotros teníamos un canal Que se llamaba Juandra Y no No Exijo ver esos videos No Eramos una boleta O sea En ese entonces hacíamos videos con más amigos Pero nuestros videos eran súper pendejos O sea Yo me acuerdo que una vez No 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 Vayan y googlean Juandra Y me dicen Cómo les fue Todavía sigue en público Sí Porque se nos olvidó esa contraseña y esa cuenta Entonces Mi modo de borrarla Ya sé cuál va a ser mi plan de esta noche Mientras empacó Triguereada Vaya apaga el internet Saca clips de los videos Y los edita Yo la conocí Cuando ella todavía se llamaba Aquí nosotros Le hacía videos con su amigui Mira que en eso somos tan diferentes Pues sos como toda suelta Y amiguiera Y no sé qué Yo soy toda hervita Y nos pegamos Nos gustaría seguir por mucho tiempo Por lo menos hasta que lleguemos A los 10 millones de suscriptores Sí Nada más Mínimo Solo estaría Y nosotros de 40 ¿Qué? 100 años Y yo apenas llegué a 10 mil Mi amor Qué pena Qué pena Pero una que es Kardashian Por favor Pero si la plata Qué sea Bueno ¿Cómo fueron sus inicios En el maquillaje En cuestión de finanzas ¿Viven solo del maquillaje? No, yo soy mantenida Todavía Yo también soy mantenida Pero Hashtag mantenidas Pero trabajan Hashtag mantenidas Pero Yo soy comunicadora social de profesión Graduada Y Me ha ido mejor maquillando Que ejercito Inserte música triste ¿De dónde eres? Yo soy de Colombia Un poco Yo soy de un pueblito que se llama Tavio Pero ya no vivo ahí Y yo soy pastusa Aunque todo el mundo me pregunta si soy mexicana Es que mira que yo siento que el acento de los pastusos se parece un poco al acento del sur de México Eres extranjera y yo toda precolombina Soy Un hueco su carita artesanía principal ¿Cuándo harán nuevamente un curso de maquillaje? No No lo sé Apenas Si tenemos al menos 20 participantes Donde sea Donde sea Que hayan 20 personas Lo hacemos Lo hacemos Bueno, donde sea dentro de Colombia Sí Donde sea en Dubái O en México En algún punto de nuestras vidas O en México Sería divino Ay, sería increíble Nuestra meta de amistad es ir a México Es ir a México J Siguiente pregunta ¿Cómo empezar a usar base y no quieres un efecto súper cubriente? Yo diría Pues yo nunca he sido muy fan de las BB Creams Yo diría Basecita normal y rebájela con su cremita O si no, no uses base Solamente aplica corrector en las ojeras y en los granitos Y ya está ¿Qué es lo más difícil de ser maquilladora? Pagar los servicios Con la plata de su madre Make a living No Yo diría Hay gente que es como muy difícil de lidiar Cuando están en el celular como ¿Puedes levantar la cara? Solo suéltelo ¿Por qué son así? Por ejemplo Uy, dame algo que sí es como Oh, caíndote a noven Las quinceañeras Porque, digamos Me ha pasado No la voy a ir a contratar para los quinceañeras No, me ha pasado Porque como que entre la niña y la mamá no se ponen de acuerdo Y la niña quiere algo así como súper potro de Instagram Así, re diva, reía costosa Y la mamá es como que ni se le note Entonces uno está como Uno como que le pone algo Y la chinita es como Más, más Y la mamá Me hace el favor y me desmaquilla la niña No le paga Sí, como eso O a veces Que tienen como una actitud muy rara Ante la gente que ofrece un servicio No sé si te ha pasado Pero me pasó que Había una chica como Con mucha plata Y cuando entré Me hizo Full desprecio Y yo Amiga, ¿qué pasa? Los dos somos humanas Bye, bye Terminamos ¿Les gustaría viajar juntas en Dominicana? En Punta Cana Ah, mi amor O sea A mí con varias amigas Deja la cuenta de Banco No GoFound No, parce Yo con Ban iría hasta Faka Sí O sea ¿Pueden creer que me entere hoy? Que Faka es Faka-tateba Ayer pregunto como Faka es un pueblo Faka de verdad Lo que calle a la gente Que no vive en Cundinamarca Qué vergüenza Pregunta ¿Por qué tan bella? Me hicieron con amor ¿Qué opinas de las paletas de Atenea? No sabe, no responde No las ha probado Uy, me debiste decir Y yo las probé Ay, qué huevo Pues yo opino Que son bonitas Los shimmers son lindos Pero no es una marca cruelty free Entonces hashtag Triste Bueno mis amores Eso fue todo por el video de hoy Suscríbanse al canal de Dani Porque ella es la persona más hermosa Del universo Les va a dejar su canal En alguna parte de la pantalla Y en el primer comentario De abajo Para que vayan directico Porque hicimos una colaboración Donde ella me maquilló Así divina Como estaba Al inicio de este video Que ya Y se marchó Hats up Estoy toda feita Recuerden que las amo Con todo mi corazón Y nos vemos en el siguiente video Chao Chao